Bueno, estamos aquí en el marraneo, vamos de inmediato a probar la comida peruana. Comida peruana, un lugar extraordinario. Estamos aquí en la vía San Borondón, donde hay el tema de la causa peruana, donde existen los ceviches, el acevichado y demás. La comida peruana es mundialmente conocida por la fusión. Algunos platos en específico, por ejemplo, níkei, que es níkei, es la fusión entre la comida peruana y la comida japonesa. Y también el chifa, que es la fusión entre la comida china y la comida peruana. Y vamos a ver el servicio, la comida, tiempo de espera, el lugar, el ambiente, por supuesto, a través del marraneo. Bienvenidos en Zuma. Aquí estamos, en Zuma. Camote y esto es un picante peruano de entrada. Y esto de acá, que yo he pedido, es un jugo de piña, pero es algo curioso, es algo peculiar, es novedoso, porque pensaba que me estaban dando un trago. Bueno, entonces, aquí está mi jugo de piña con limones disecados y nos vamos de inmediato para probarnos, ¿no? Acá, de inmediato. Siempre la entrada es importante en cualquier restaurante. Y aquí nos pusieron, de la entrada, la pre-entrada. Esto te dan de cortesía. Esto es un camote frito y esto es una mezcla de ají, mejor dicho, de dos ajíes. Está el rocoto y el ají amarillo, en el que hacen ají de gallina. Así que vamos a ver. No es tan fuerte. Bueno, los que quieren, los que suban amantes al ají, les queda bien. A mí me parece que los que no comen ají, sí van a tener algún inconveniente. Pero yo que estoy acostumbrado al ají, me parece que está bastante bien. Agradable, buen gusto. Este sujeto calificó el ají de la entradita. Le puso 7 picantes. Yo no como ají nunca, generalmente. Si para él es 7, para mí debería ser fácil 15 sobre 10. Es raro, porque es como que te pica al principio nada. El sabor está intacto, agradable, pero después va incrementándose lo picante. Y llegaría a decir que sí, llega el 7 que le puso José Luis. Así que sí, esta entradita está rara, curiosa. Al principio está buena y después se incrementa el picante en tu boca. 7 sobre 10 me parece. Decía que no le picaba. Pero espérate, cuando ya viene, hay que venir a salir. Acá tenemos tres causas. Esta es la trilogía de causas. Esta es de pollo, de cangrejo y esta es de camarón. Miren cómo está coronada con una salsa y acá está una salsa pico gallo. Bueno, en Perú no sé, como si, si, pero este... Así que vamos a pegarle de una vez el primer paletazo. Un poquito de papita, que la causa peruana es la papa, que es aplastada. Sería como nuestro yapingacho, podría ser. Digo, vamos a ver. Una mezcla de sabores de la papa, con el pollo, está sazonado con esta salsa. Vamos con el de cangrejo. Papa, cangrejo, salsa de cebolla y para adentro. Me gustó más esta de acá. ¿Será porque me gusta el cangrejo? Me gustó muchísimo. Muy, muy rico. Y nos vamos con el de camarón. Este es el de camarón, viene también con una salsa y nos vamos para adentro. Ah, este es salsa de la huancaina. Bien rico. Bien rico. De los tres a mi gusto, me quedo con el de cangrejo. Estuvo espectacular. Bueno, a la causa de pollo, yo le voy a un 8. La causa de cangrejo le pongo un 10 rotundo, pero rotundo. Y a la de camarón le voy a poner un 9. 9, 10 y un 8. Están muy buenas. Este man dice que no le gusta la de pollo. No, sí le gusta. La de pollo está buena, pero lo que pasa es que tiene que contar por qué no te gusta el pollo. Cuenta, cuenta. Una vez, pavo, que estaba matando a mi abuela para fin de año, el pavo le sacaron la cabeza y salió corriendo. Y me siguió y se murió en piernas. Y por eso como que le tengo miedo a las aves. Y el pollito, pobre de pollo, no tiene nada que ver, paga los platos rotos. Está muy bueno, es muy bueno. Viene la chicha milagrosa. ¿Ah? ¿Pero que sí? Y ahora... ¡Oh, no! Ay, huele a humito. Este es ahumado en canela. Este es ahumado en canela. Aquí tiene esta chicha, tiene... Este cóctel doctor tiene pisco. En los peruanos, los peruanos dicen que el pisco es de ellos. Pero los chilenos dicen que el pisco es de ellos. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Bueno, ahí vamos a ver. Tiene además pisco. ¿Qué más tiene? Tiene... Es refrescante. Chicha morada, que es peruanísimo. Frutos rojos, zumo de piña, zumo de limón. Y bueno, pa' echarle... ¡Pa' echarle, pi! Aquí estamos, pi. Por los poderes de Laura Bocio. Se siente el sabor ahumado y se siente no tan dulce. Es como una mezcla de mar. Se sienten los frutos rojos, se siente el sabor de la piña y el pisco en el punto exacto. Yo le voy a poner 9.5. Bueno, ya me trajeron acá el plato fuerte. Aquí está el ají de gallina. La gallina deshechada. Ají amarillo. Y acá está el arroz con choclo. Vamos a meterle, vamos a meterle el diente. No es muy picante, no es picante. Prevalece el sabor de la gallina. Yo pensaba que iba a saber más al condumio, al ají. Sabe muy fuerte a gallina y el sabor es bastante bueno. Hemos pedido también un lomo salteado, pero peruano. Tú lo haces así aquí en el cuarto y dicen que eres machón o machona, que no sabes cortar. Son lomos de res, lomos finos de res con estos tucos, estos trozos de cebolla, de vegetales. O salteados al wok. Y esto de acá es el takutaku. Es como un moro que está frito en mantequilla. Lo fríen, lo compactan y lo fríen en mantequilla. Según mis investigaciones, esto es lo que sobraba en Perú. A veces sobraba en Perú, hacían como una especie de calentado el otro día y lo freían para que no se desperdice nada. Ese es el famoso takutaku que viene del quechua takuy, que es reciclado o algo así. Vamos a ver, vamos a meterle el diente. Muy bueno. Se siente que está salteado, que está hecho al wok, mucho a fuego, a candela. Tienes que remojarlo, hay que juguetearlo. Vea, no sé si en Perú coman así. Disculpenme, hermano peruano, pero acá comemos así. Fantástico, fantástico. Me gustó mucho más que el ají de gallina. Al salteado, al hombro salteado, le voy a poner 9.5. Y al takutaku, ¡una sota! 10 para el takutaku, fantástico. Bueno, ya hemos desgustado entonces todo acá en Sumac. La cuenta de 95.5 centavos. A mí me parece que no es muy caro, no es muy cariñoso. Tampoco es muy barato. No es barato, obviamente, porque estamos en la vía San Borondón. Así que me parece que es ligeramente accesible. Pueden comer, yo calculo, de dos a tres personas. Con todo lo que hemos pedido hoy día, con 95 dólares, de dos a tres personas. Si tienes mucha hambre, pero si no, pueden comer fácil tres personas. La experiencia bastante buena. Me gustó el servicio, bastante bueno. Son muy ágiles, muy rápidos. Siempre andan surrientes. Hay que también indicar que vinimos en la tarde. No había mucha gente, no estaba tan lleno. Nos atendieron bastante bien. No sé si por qué nos conocían, pero nos atendieron. Bastante bien. Referente al ambiente, el lugar me parece muy cómodo, muy seguro. Por lo tanto, estamos acá en la vía San Borondón, justo atrás del Village. Y creo que podría ponerse, inclusive, mejor en la noche. Así que vamos a regresar en la noche por una chicha y por algunos otros cócteles más. A ver qué tal es el ambiente en la noche, que creo que es fantástico, creería yo. La comida, excelente. Muy, pero muy buena comida. Y los platos, yo creo que sí están bastante, son muy contundentes, pero sí para poder compartir, inclusive. Así que yo califico con esto muchas estrellitas. Y regresaría o no regresaría. Sí regresaría. ¡Súmbra! 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 ¡Súmbra!